Un saludo muy especial para todos los lectores de El Observador. En este momento me encuentro en Ricaurte, Cundinamarca. Estamos haciendo unos entrenamientos específicos para ir adaptando el cuerpo al calor y a la humedad, que es algo que se va a encontrar en los Juegos Olímpicos. Mi rutina es entrenar todos los días de la semana, doble jornada. En la mañana más o menos de 7 a 10 de la mañana y en la tarde de 4 a 5 de la tarde. De lunes a sábado, el domingo se toma como más descanso. Estoy trabajando para ser finalista, finalista olímpica. Entonces es como obtener un diploma olímpico, entonces estamos trabajando fuerte para eso.